El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, entregó al INE su solicitud de registro para la elección de presidencia nacional de su partido. Es de la mayor importancia que nos organicemos como partido para la cita electoral del 21, pero también que institucionalicemos a nuestro partido. El exdirector de Pemex, Emilio L., puede ser investigado por delitos electorales, esto por supuestamente recibir sobornos por parte de la petrolera brasileña Odebrecht para financiar las campañas del PRI en 2015. El tercer tribunal colegiado en materia penal con sede en la Ciudad de México ratificó una resolución en la que rechazó otorgar un amparo al exfuncionario por considerar que los ilícitos que se le imputan no han prescrito. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por un año y nueve meses para recibir contratos públicos y sancionó con una multa de $887,000 a Cyber Robotic Solution S.A. de C.B., propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la CFE Manuel Bartlett, por presentar información falsa sobre el cumplimiento de sus obligaciones patronales ante el IMSS, esto durante una licitación realizada por el Instituto en octubre del 2019 para el suministro de equipos médicos al Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de la Raza. En Chiapas, normalistas del estado provocaron actos vandálicos en Tuxtla Gutiérrez, quemaron una motopatrulla, un microbus para niños con discapacidad del sistema DIV y llantas. Los inconformes retuvieron unidades refresqueras y bloquearon el primer cuadro de la ciudad para exigir el incremento de matrículas para nuevo ingreso. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador validó el proceso judicial en el que el expresidente Rafael Correa fue sentenciado a ocho años de cárcel, junto con otros altos funcionarios durante su gobierno, los cuales no podrán ser candidatos a ningún cargo de elección popular. El exmandatario escribió en su cuenta de Twitter que finalmente lo lograron. En tiempo récord sacaron una sentencia definitiva para inhabilitarlo como candidato. Correa vive en Bélgica desde mediados del 2017. La Secretaría de Salud Federal reportó 3.486 casos de contagio por el COVID-19. Con esta cifra suman ya 637.509 casos reportados acumulados. En las últimas 24 horas, 223 decesos. El acumulado es de 67.781 defunciones. Los pacientes recuperados son ya 446.715. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que han disminuido el número de casos de coronavirus en México. Afortunadamente ha ido bajando el número de contagios y lo que es más importante, el número de fallecimientos. Estamos en una situación mejor. Un juez de Chihuahua vinculó a proceso penal al abogado Juan C. por el delito de peculado por 13.780.000 pesos en perjuicio del gobierno del estado. El Ministerio Público del Fuero Común solicitó un tiempo de cuatro meses para las investigaciones complementarias. El acusado se encuentra interno en el penal de la Ciudad de México, donde escuchó la resolución de la jueza de control. En Oaxaca ya entró en vigor la adición del artículo 20 visa a la Ley de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, con la cual se prohíbe la venta y suministro de productos con alto contenido calórico y bebidas azucaradas a menores de edad, consideradas como comida chatarra. El secretario de Educación Pública destacó que nueve de cada diez estudiantes del país toman clase por el programa Aprende en Casa 2. El funcionario destacó que el principal contacto de maestros y alumnos es a través de la televisión. Sin embargo, en las ciudades es más común el uso de otras tecnologías, sobre todo el Internet. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, calificó al ejército de Grecia como ruinoso y llamó a Atenas a un diálogo con Ankara. Señaló que tiene poder político, económico y militar para afrontar un eventual enfrentamiento por la disputa marítima entre ambos países en el Mediterráneo Oriental. La rivalidad ocurre por los derechos de exploración de petróleo y gas.